Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue en subito escalofrí Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos Serán los recuerdos que no No dejan pasar la idea Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Oh, 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 oh Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir, gracias por existir. Amén, amén, cosa más bella que tú, que tú, amén, gracias por existir. Amén. 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 Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas, que ya han vivido tanto Que han visto mil colores, de sábana, de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía, más allá de la vida Yo te juro que arriba, te amaré más Tan enamorados, tan enamorados Que así, la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Tan enamorados Que así, la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros Tibios anochecer Tan enamorados Que así, la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos lo dio el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez, tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Desde el primer momento en que te vi Te amo Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora donde estás Porque yo no puedo acostumbrar Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré Yo te esperaré hasta el fin Y quiero hablarte Y quiero hablarte Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Las cosas importantes Esas palabras Y no te esperaré Y no te esperaré Y no te esperaré De aquellos días De aquellos días Que corríamos al viento Y no te esperaré Y no te esperaré Y no te esperaré También tenía Y no te esperaré 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 Gracias por ver el video Despacio comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa Mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas Mucho para un lobo cazador, pero ideal para el amor Despacio voy por tu corazón, despacio y me detiene un botón Mientras dices basta me ayudas, esa guerra en tu vientre Entre el sigue y el detente, que hacen decisivo el presente También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez, siente como tiemblo ya ves No hubo sexo mil veces, pero nunca hice el amor Despacio voy por tu cintura Despacio y me detiene una duda Si es que realmente merezco robarme a la niña Y regalarte a la mujer E inscribirme en tu ayer También es mi primera vez, también es mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez, siente como tiemblo ya ves Tuve sexo mil veces, tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez, siente como tiemblo ya ves Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor No. 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 Música No puede haber Donde la encontraré Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sorriso A un periodo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor El amor El amor El amor Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado Aún estoy envenenado De ti Es la cosa Más Evidente Y me falta Cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran Si las mías Y me fallan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro Que Aún estoy envenenado De ti Es la cosa Más Preocupante Evidentemente Preocupante No Otra mujer No creo Cada mañana El sol nos dio En la cara Al despertar Cada palabra Que le pronuncié Hacía soñar No era raro Verla en el jardín Corriendo atrás De mí Y yo dejándome Alcanzar Sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa Sugerir Ver la novela En la televisión Contarnos todo Jugar Jugar eternamente El juego Limpio De la seducción Y las peleas Terminarlas Siempre En el sillón Me va a extrañar Me va a extrañar Al despertar En sus paseos Por el jardín Cuando la tarde Llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro Será por mí Porque el vacío Volará a sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas De dormir Y acariciar Al mediodía Era una aventura En la cocina Se divertía Con mis ocurrencias Y reía Cada caricia Le avivaba El fuego A nuestra chimenea Era sencillo Pasar el invierno En compañía Mieva extraña Al despertar En sus paseos Por el jardín Cuando la tarde Llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro Será por mí Porque el vacío Lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas De dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando el día Cuando el día Llegue a su fin Cuando tenga ganas De dormir Me va a extrañar Si la ves Si la ves Me tiene enamorado Me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado Que no me ha quitado No me voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile Que ya no me ves Que ya no me ves Que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado Y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Mejor Si piensas que tal vez Te muero Porque ya no está que vas Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensas todo bien Mejor dile Que ya no me ves Que me he perdido Y que no voy a regresar Y dile también Que aunque me llame No contestaré Si la ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Que nunca he estado mejor Miente un poco su corazón Si piensas que tal vez Me muero ¿Por qué? Porque ya no está que vas Dile que al final de todo No sigas que tal vez No sigas que tal vez Te lo voy a agradecer Te lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile Que ya no me ves Te lo voy a agradecer Yo estoy muy bien Te lo voy aarde Y lo voy a agradecer Y lo voy a agradecer Te lo voy a agradecer Y lo voy a agradecer Te lo voy a acelerar Te lo voy a golpear Desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fuma sin parar Imagino esas charlas que en mi honor han de entablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta se me ha de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él tiene la sensibilidad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Dime si él te ama la mitad 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 Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar Te mueres por regresar Canal Pobres Música Por ti me casaré Es evidente Y contigo claro está Me casaré Por ti me casaré Por tu carácter Que me gusta tu amor Y no sé por qué Y eso me da más miedo Que ver cuenta Porque casarse es una divinanza Por ti me casaré Por tu sonrisa Porque estás casi tan loca como yo Y tenemos en común Más de un millón de cosas Por ti me casaré Por ejemplo que los dos Odiamos las poesas Por ti me casaré Por ti me casaré Pero yo seré tu esposo Tú serás mi esposa Y yo prometeré Que te querré Y tú también prometerás Que me querrás Con tanto miedo Con tanto miedo Que cruzarás Los dedos Por ti me casaré Una cuestión de pie Firmaremos nuestro amor En un papel Y pobre del que se ría Es un estúpido Lo sabe No comprende Que el amor Es simpatía Porque nuestro matrimonio Es mucho más Que un pacto Por ti me casaré Y al final seguro Que todo será perfecto Por ti me casaré Aunque somos diferentes Somos caos y exapos Y yo prometeré Que te querré Y tú también prometerás Que me querrás Hasta la muerte Todo es cuestión de suerte Suerte Por ti me casaré Cuando te encuentre Cuando sepa Dónde estás ¿Quién eres tú? Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol Con el pulgar Y bésame el espacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido De mis manos a tu altar Y con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Bésame esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia Que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mi cenizas Bésame enjeja Con un grito Que lo logres Bésame el torrente De ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río Hasta tu beso En boca dura Bésame mi vida Y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Bésame mis días Y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame los ojos aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que arregla en la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desenfocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Sé que piensas marcharte, ya lo sé Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Y si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas Hoy te vas tu mañana Baby Y yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana Hoy te vas tu mañana Me iré Y yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Oh, seré un buen perdedor El mundo no cambiará El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen Sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Y a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escuple hacia arriba Es tentarte a mirar Pasar frente a ti El destile mortal Del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es un ingrato El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Oh, 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 oh Más todo esto no me basta, ahora crezco Mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Que me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me sigo No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mi mare No puedo dividirme ya entre tú y mi mare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!